La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, están escuchando la sexualidad femenina. Nos presentamos a mi derecha, Clemence Lunis. Muy buenas, Elena Trujillo. ¿Qué tal? A mi izquierda, ¿qué tal? Y enfrente está la doctora Laura López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues sabéis que el espacio de hoy lo dedicamos a personajes con historia. Personas que todos conocemos o que tal vez escuchamos por primera vez, hombres o mujeres, pero que han tenido una vida peculiar, particular, y que entendemos que si estamos en un espacio de sexualidad femenina, donde la feminidad es algo de los hombres y de las mujeres, pero es algo que las mujeres también tenemos que desarrollar, pueden ser ejemplos que estimulen nuestro desarrollo de la feminidad. ¿Y sabéis a quién he conocido? Sí, lo sabemos. ¿A quién? Lo sabemos. A Maruja Mayo. Ajá. ¿Se escribe con Y o con dos Ls? ¿Con Y? Ah, sí, yo la encontré con dos Ls. Ajá. Pero de todos modos... Claro, lo puedes confundir con el mes, ¿no? Es que no era su verdadero nombre, es un sobrenombre, un seudónimo que se puso, bueno, no sé si ella se puso ahí, que se llamaba María Gómez González, o sea, le parecía un poco común y para darse un poco una marca de artista, porque Maruja Mayo es una pintora, sigue siendo ya que sus pinturas siguen girando por el mundo con exposiciones, sigue presente en libros, etc. ¿Está viva? No, murió en el 95 en Madrid, era gallega y murió en el... nació en 1902 y murió en el 95, pero que su obra, ya sabemos que la obra, la obra del ser humano le sobrevive, sigue ruta. Vamos a seguir conociéndola un poquito. Sin duda, Maruja Mayo fue una de las mujeres que abrieron el camino que otras seguirían en décadas posteriores, pese a que no lo había hecho de una manera planeada. Podría decirse que fue una feminista que nunca quiso serlo. Sin procurarlo conscientemente, su vida es un ejemplo de cómo una mujer puede decidir su propio destino y hacer las cosas que la mayoría de las mujeres de la época no podían soñar. Eso es un buen ejemplo, porque decimos, claro, que abrió camino a otras mujeres porque no hay nada mejor que el ejemplo. Y ir diciendo por ahí que hay que hacer las cosas así y hay que hacer las cosas allá, queriendo convencer a los demás sin uno aplicar eso, pues no sirve para nada. Pero claro, ella enseñó, enseñó haciendo, sin querer enseñar. Es cuando mejor se enseña. Es decir que... Sí, porque dijo además que no lo hizo de una manera planeada, que se dejó llevar por la vida. Por su propia producción. Es decir que es ella que producía su vida, se hacía cargo de lo que producía y seguía adelante. María Zambrano dijo de ella, cometió uno de los errores más destructivos e imperdonables, ser libre. Muy bien, pero vamos a ver un poco después también lo que significa eso de ser libre, porque no es que hizo todo lo que se le antojaba. No fue una loca. Exacto. Trasgresora en el vivir, en el hablar y en el pintar, su persona era motivo de asombro, indignación y persignaciones por parte de una sociedad mojigata, incapaz de no escandalizarse ante sus provocaciones. Aunque a ella poco le importaba. Sí, habría que ver si realmente lo que buscaba era escandalizar o si lo que buscaba era hacer y en su hacer eso escandalizaba. Son cosas distintas. Claro, claro, porque provocar el escándalo es lo que está un poco de moda actualmente para conseguir más audiencia. Entonces uno propone cosas escandalosas, pero otra cosa es vivir su vida. Y que después, claro, cuando uno vive su vida, pues hay gente que le parece fantástico y hay otra gente que se escandaliza. Claro, hay gente que llevados por la moral tradicional se escandaliza de que uno haga su propia vida, que es el destino que corresponde a un humano, que uno se despegue de la familia para construir su propia historia. Y a eso le llaman transgredir. Claro, porque no es seguir el camino establecido. Es decir, que lo que se quiere de una mujer principalmente, es decir, que el hombre en eso tiene un poco más de libertad, pero se quiere una cosa muy determinada para la mujer. No se la deja ahí libre. Tiene que casarse, tener hijos y ocuparse de la familia. Es que eso es el destino a priori preparado para cualquier mujer. Claro, además, en aquella época, claro, una persona que sea libre, que pudiera pintar, que pudiera decidir una profesión, era prácticamente casi imposible, porque estaba muy mal vista, criticada, y claro, tuvo que ser una situación difícil, ¿no?, para ella. Pero ahí dice que para ella... Sí, porque ella dice que le importaba nada. Es decir, que no... Es también un poco nuestra relación, por eso que tiene más que ver con su propia moral, que con lo que dicen la gente. Porque si yo utilizo el que dirán, es porque son mis ideas. El que dirán son mis ideas, no es lo que piensa el otro. Es porque hay algo en mí que piensa como ellos. Si no, a mí no me importa. Qué interesante me parece, ¿no?, porque... ¿Qué tipo de educación le han transmitido? ¿Cómo desarrolló ella esa moral para permitirse realizar la vida que realmente querían? Pero yo no sé si la moral viene de los padres, ¿eh? No sé si lo que nos transmiten... Bueno, viene de la educación, de la familia... Y de cada sujeto. Y el Estado... Y de la vida de cada sujeto. Sí, claro, pero permitirte tú desarrollar un pensamiento diferente al que te transmiten, también tienes que hacer un trabajo. Nadie hace así, ¿no? Bueno, pero que también... Algo habrá leído... Sí, pero también para mantener el mismo, que también para heredar el pensamiento de los padres, también hay que hacer un trabajo. Todo, toda la herencia viene hecha. Bueno, seguimos con la vida. Maruja pertenece o pertenecía a una familia de buena posición social. Se inicia en el dibujo a edad muy temprana, copiando ilustraciones de las revistas de la época. En 1922, al trasladarse su familia a Madrid, tanto ella como su hermano Cristino, ingresan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es una época que no repudió, dice Maruja. Me interné cuatro años en la Academia. Tenía a Romero de Torres de ropajes, a Benedito de colorido, a Moreno Carbonero de dibujo, a Rafael Doménec de historia del arte. Hoy hablas con cualquiera que expone y no sabe nada de arte antiguo. Solo se puede superar una civilización o un yo cuando se tiene un conocimiento total y entonces saltas por encima de esos conocimientos y llegas al auténtico, que es el inconsciente. Pero si no conoces nada, no puedes llegar a ningún sitio. Eso decía Escribano en 1982. Claro, es muy interesante porque cuando lo que decíamos, ¿no? Estuvo rodeada de artistas. Entonces, ¿quién escuchó? Pudo erigir, porque no fue la única tampoco que tuvo eso. Pero pudo erigir entre de quién me nutro. Y también hablar, cuando dice del inconsciente, pues del pensamiento psicoanalítico. Claro que estaba presente también en determinados lugares en aquella época y parece que también estuvo tocada por ese pensamiento, ¿no? Por supuesto. Si no, no hubiera podido pintar esas cosas sin ser una loca. Vanguardista Precoz comienza a ser conocido a finales de los años 20 en Madrid gracias a la exposición que Ortega y Gasset le organiza en la sede de la revista de Occidente. En Madrid, su compañero de estudios es Salvador Dalí, para quien la pintora era mitad ángel, mitad marisco. La introduce en el ambiente de la residencia de estudiantes, donde encontrará a quien será su pareja intermitente entre 1925 y 1931, el poeta Rafael Alberti. También conoce entonces a dos personas de enorme influencia a lo largo de toda su vida, María Zambrano y Concha Méndez. En 1932 expone en París la serie surrealista Cloacas y Campanarios, de la que Juan Ramón Jiménez se critica abiertamente. Y por contra, André Breton compra una de sus piezas. André Breton, el jefe surrealista, se presenta con sus antorchados y sus charreteras en el estudio de la pintora y compra un cuadro titulado Espantapájaros. Un año después, conoce al uruguayo Joaquín Torres García, junto a quien profundizará en el estudio de la geometría y de los estudios sobre la proporción áurea del príncipe romano Matila Guica, de tanta relevancia para su trabajo posterior. Si son dos grandes pintores, es decir, con poetas, con pintores, con maestros. Es muy interesante que lógicamente un gran artista no sale de la nada, que las cosas no están en las tripas, están en el mundo y de ahí uno se nutre. Por eso es importante entender que hay que salir de la familia, que no es como que se creen que es irse a las antípodas a vivir, sino separarse ideológicamente de ese germen inicial, pero para luego seguir creciendo. En los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, los va a pasar Maruja Mayo como profesora en la Escuela de Cerámica y trabaja temas sobre todo sociales. No es ajena a su amistad con Miguel Hernández, también el poeta. Luego en Galicia se encuentra, al inicio de la guerra, con las misiones pedagógicas y se va a desplazar a Buenos Aires, en principio como conferenciante invitada por la Asociación Amigos del Arte, y allí se va a encontrar con Gabriela Mistral, que es embajadora en Lisboa, y ella va a actuar como mediadora. Su estancia, sin embargo, se va a extender hasta el año 1961, allá en Latinoamérica, interrumpida solo por algunas temporadas en Chile y en Uruguay. Con Pablo Neruda va a viajar a la Isla de Pascua en el 45, y es el tiempo en que inicia la serie Naturalezas Vivas. Es también en ese momento cuando crea el mural, hoy destruido, del cine Los Ángeles de Buenos Aires. En 1947 intenta realizar otros murales para la Fundación Rockefeller y los estudios Medro-Gorwin-Meyer, pero el proyecto no se lleva a cabo. Es decir que es interesante porque se hizo muchas relaciones sociales, porque claro, un artista tiene que ser un poco comerciante de su propia obra, porque o tiene un marchante que se ocupa, o si no, él mismo tiene que hacer ese trabajo, y se veía que ella pudo esas múltiples relaciones. Llegó a convertirse en una de las más representativas figuras de la generación del 27 y en uno de los grandes exponentes internacionales del surrealismo figurativo. El surrealismo precisamente influyó profundamente por la aparición de la teoría del inconsciente. En el 61 hay un primer regreso a Madrid, que puede considerarse definitivo a partir del 62. En el 67 obtiene el premio Estrada Saladrich en la Bienal Internacional de Pintura de Barcelona, y desde los años 70 se convierte en una presencia fundamental de los ambientes artísticos madrileños. Como escribe Estrella de Diego, fascinada encontrar a esa mujer que venía de ese tiempo suspendido, tan moderna, tan de ultramar, tan vanguardista, y se pensó que si no llegó a ser surrealista, hubiera podido ser una surrealista impecable. Quizás llamamos surrealista a Maruja Mayo porque no supimos cómo llamarla, porque su viveza personal y pictórica nos dejó a nosotros también en plenos años 80 sin etiquetas convincentes. Es muy interesante, la verdad, que es una mujer, por lo menos lo que van hablando de ella después habría que ver, porque lo que suelo ir a ver las películas que hacen de los artistas, ver después cómo no ponen en valor, sobre todo cuando es una mujer, no ponen en valor toda esa revolucionaria que era. Sí, porque a veces se quedan en anécdotas amorosas, en cuestiones así muy irrelevantes verdaderamente, pero vemos que es una manera de insultar a la mujer y al trabajo que realiza, que si bien decimos que los hombres igual tienen que hacer el trabajo para conquistar las cosas, las mujeres realizan el trabajo, ¿no? Siempre queda al final como cuestiones peyorativas sobre ellas, en lugar de destacar esa importante obra artística, como tú dices, ese trabajo y ese compromiso social que le llevó a distintos países y a establecer relaciones con figuras de primer orden. Pero no hablamos justamente de sus amoríos, que no tuvo amoríos. Una mujer que escribe y pinta tanto tuvo que tener muchos amoríos. Sí, pero aquí no los hemos destacado. Seguramente tuvo muchos porque se habla de Alberti, estamos hablando de Miguel Hernández, de Pablo Neruda, de un montón de... De relaciones. De relaciones, lo que pasará se queda para Maruja. Exacto, lo que decíamos en el programa anterior, un poco de discreción. Pero para generar esa importante obra pictórica que les recomendamos ir a conocer y seguir ahondando en ello, eso es lo que va a quedar de importancia, o sea, no sus condiciones vitales. Esas nos pueden servir para entender que quedándonos en casa no podemos construir una gran vida. Muy bien. Bueno, les dejamos por hoy. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Y a los teléfonos, Elena. En Madrid al 915596436 ¿Y a la lejana Laura? 610-86-53-55 Y ya lo sabe, psicoanalizarse no es un consejo, es una buena manera de vivir. Hasta la próxima, un abrazo, chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.